Con seis votos a favor y tres en contra, el Consejo Municipal de Pérez Celedón acordó autorizar al alcalde Jeffrey Montoya para que firme el convenio de cooperación entre el Ayuntamiento y la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón para la realización de la Expo PZ 2020, esto luego de que el 21 de enero de 2020 se tomara el acuerdo de que esta agrupación llevara a cabo la organización de la exposición. Sobre este tema, el regidor independiente Rafael Herrera Díaz hizo una acotación al convenio, ya que se indicaba en los fines del mismo que la asociación será la encargada utilizando la infraestructura existente y a cambio se compromete a realizar un aporte mínimo de 20 millones de colones a la municipalidad, que utilizará los recursos según las necesidades del municipio o bien en el mismo inmueble, por lo que recomendó agregar que todo el adicional que dicha actividad genere también sea entregado, lo cual fue aprobado. Los tres votos negativos fueron de los regidores del Partido Liberación Nacional, uno de ellos Luis Enrique Brenes indicó que este convenio lo votó negativo debido a que la información les llegó este mismo martes a las 3 y 25 minutos de la tarde al correo, por lo que no pudo leerlo. Precisó que en el receso que se hizo, se solicitó que se tocara este tema la próxima semana para que se leyera con tiempo, sin embargo, no fue así. Además, que la comisión ya está trabajando y cuentan con el apoyo, por lo que consideraba que no era necesario tomar una decisión apresurada. La Expo PZ será del 19 al 31 de marzo.